¡Es un día encantador! ¡Encantador! ¡Toy! 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 ¡Tengo! ¡Déjame! ¡Hop! 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 ¡Horra! Applejack, tú estarás a cargo del banquete de la recepción Pues estoy radiante como el ponche Rainbow Dash, te agradecería mucho si pudieras ejecutar una re-implosión sónica Mientras el novio y la novia dicen acepto ¡Sí! Rarity, tú serás responsable de diseñar los vestidos de la novia y las damas de honor La Princesa Celestia quiere que me encargue del vestido de novia Para una boda en Canterlot ¡Yo! ¡Yo! Y en cuanto a ti, Twilight, tú desempeñarás el papel más importante de todos Asegurándote de que todo salga según el plan Las veré a todas muy pronto ¡Saludos, Princesa Celestia! Pero, no lo entiendo ¿Quién va a casarse? Ah, espera Tal vez se suponía que primero te diera esto La Princesa Celestia las invita cordialmente a la boda de la Princesa Mi Amore Cadenza y... ¡Ah! ¿Mi hermano? Mi Little Pony Mi Little Pony Mi Little Pony Me preguntaba qué era la amistad Mi Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es Mi Little Pony Siempre habrá una gran amistad Mi Little Pony La magia de la amistad Una boda en Canterloch Primera parte ¿Tu hermano se va a casar? ¡Muchas felicidades, Twilight! ¡Qué buenas noticias! Sí, excelentes noticias que acabo de recibir en una invitación de boda No de mi hermano, sino de un pedazo de papel Muchas gracias, Shining Armor ¿De verdad no pudo decírmelo personalmente? Hola, Twilight Creí que debía saber que tomé una gran decisión Que lo cambia todo No importa Ya te enterarás cuando te llegue la invitación Princesa, mi amor Y cadenza ¿Quién casco se cesa? Twilight, ¿te sientes bien? Lo siento Es solo que Shining Armor y yo siempre hemos sido muy unidos Es mi HMMAPS Hermano Mayor, mejor amigo para siempre Antes de venir aquí y aprender la importancia de la amistad Mi hermano era el único pony que había aceptado como amigo Cuando era una potranca A veces yo pensaba Que hacer amigos no era algo para mí Leer era esencial No sabía que iba a necesitar A otros ponis Para ser tan feliz Pero alguien si me importaba Sabía que iba a estar para mí Mi hermano, mi amigo siempre Nos gustaba jugar Juntos era diferente Él me enseñaba al jugar Mi amigo siempre Nunca supimos qué esperar Juntos era diferente Sus sueños con él compartí Lo extraño más de lo que creí Es así Tu hermano, tu amigo siempre Les gustaba jugar Juntos era diferente Y aunque lejos viva él Quiero que aquí esté Mi mejor amigo Por siempre Por siempre Por siempre Quiero decirte que tu hermano Me parece que es un gran chico Sí, es muy especial Porque no dejan que cualquier pony Sea capitán de la Guardia Real A ver si te entendí Vamos a ayudar en la boda No solo de una princesa También de un capitán de la Guardia Real Supongo que sí ¡Pasen muy bien! ¡Qué carabullo! ¡Y es por el cargo de la excepción! Una reinflosión sónica En una boda Podrían decir ¡La mejor boda en la historia! ¡La mejor boda en la historia! Así que todas ayudarán en la gran boda Pero yo organizaré la despedida de soltero Solo tengo una pregunta ¿Qué es una despedida? ¡Graciosa Spike! ¿Cómo se te ocurre? ¿Y esa cara, Dulzura? Estoy pensando en Shining Armor Desde que me mudé a Ponyville Nos hemos visto cada vez menos Y ahora que formará una nueva familia Con esa princesa, mi amor Que, como se llame Tal vez jamás nos veamos Calma, Twilight Eres su hermana Él siempre tendrá tiempo para ti No pareció tener tiempo para decirme Que se iba a casar ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Guau! ¿Por qué tantos guardias? Apuesto a que solo están tomando Las precauciones necesarias Las bodas reales atraen a ponis extraños Ahora avancemos Tenemos trabajo que hacer Y tú tienes un hermano mayor Que felicitar Sí, felicitar Y luego le voy a dar mi opinión Tengo algo que decirte, amigo ¡Swiley! Ah, te extrañé, hermana Quítale el viaje en tren ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona Que te ibas a casar? Soy tu hermana por todos los ponis Eso no fue mi culpa La Princesa Celeste ha solicitado Un gran aumento en la seguridad ¿No viste a los guardias en la estación de tren? Sí Hay una gran boda pronto Tal vez ya escuchaste algo No tiene nada que ver con la boda Han hecho una amenaza contra Canterlot No sabemos quién sea el responsable Pero la Princesa Celeste me pidió Que ayudara a aportar protección adicional Esto lo tienes que ver, hermana La carga de mantener Canterlot a salvo Es totalmente mi responsabilidad Estar concentrado en la ardua tarea Es mi única prioridad Bueno, bueno, entiendo Tienes una labor muy importante Protegiendo a Canterlot Con un escudo de fuerza Que solo tú puedes conjurar Pero aún así ¿Cómo es que no me contaste Sobre algo tan importante como tu boda? Ya no soy tan importante para ti Oye Eres mi hermana menor Claro que eres importante para mí Pero yo entendería si Si no quisieras ser mi madrina ahora ¿Quieres que yo sea tu madrina? Pues... Sí Sería un honor Pero aún estoy molesta De que te cases con una pony Que no conozco ¿Cuándo conociste a esa Princesa Mi Amore Cadenza? Twily La Princesa Mi Amore Cadenza Es Cadence Tu antigua niñera ¿Cadence? ¿La Cadence que yo conozco? ¿O sea la mejor niñera En toda la historia de las niñeras? Tú dímelo Ella era tu niñera ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Cadence es simplemente la pony más sorprendente Es hermosa Es cariñosa Es amable Soy muy afortunada de tenerte como niñera Yo soy la afortunada Twilight Eres una princesa Yo solo soy un unicornio Tú eres todo menos una unicornio ordinaria Rayos de sol al despertar Choca los cascos y luego a saludar Voy a ir por un corte de melena Y se acabó Claro que no irá Ya pagué tres este mes Por favor Ya lo habíamos discutido No quiero volver a hablar de este tema nunca Y en el salón de belleza y fin de la discusión Ay cariño Como te quiero ¿Cuántos unicornios pueden esparcir amor a donde quiera que van? Yo solo sé de una Y tú te vas a casar con ella Te vas a casar con Cadence Te vas a casar con Cadence Espero no estar interrumpiendo nada importante Cadence Rayos de sol al despertar Choca los cascos y luego a saludar ¿Qué estás haciendo? Cadence Soy yo Twilight Ajá Ya tengo que volver a mi estación Pero Cadence se reportará con ustedes para ver cómo va todo Creo que hablo por ambos cuando digo Que no podríamos estar más emocionados de tenerte aquí ¿Verdad? Por supuesto Bueno, las dejaremos comenzar Pastel Listo Escultura de hielo Lista Los mejores postres que hayan probado Listo Yo acepto ¿Y tú? Acepto Hola, princesa Por favor Llámenme Princesa Mi Amore Cadenza Hola, princesa Mi Amore Cadenza ¿Acaso vino a ver el menú para el gran día? Así es Ah, delicioso Realmente me encantan ¿Qué caray? Tome estos para llevar Ya sé cómo son las novias Tan ocupadas que siempre se olvidan de comer ¿Viste lo que ella...? Hoy debiste ver cómo actuó allá No sé cuándo cambió, pero ha cambiado Por favor, llámame princesa Mi Amore Cadenza Escucha que alguien dijo mi nombre Alteza Déjeme comenzar diciendo que es un honor participar en tan importante ocasión Ajá ¿Mi vestido está listo? Oh, sí, claro He estado trabajando en él desde que me dieron la tarea Y creo que estará feliz con el brillante resultado Yo esperaba algo con más gemas y una cola más larga Ah, sí, desde luego Y estos deben ser de diferente color Creo que son adorables Yo también Me encantan Hazlos de diferente color ¡Ay, es un hombre debería ser princesa exigente! Bien, déjame ver ¿Ya repasamos los juegos? ¡Los bailes! Creo que esta recepción será perfecta, ¿no cree? ¡Perfecta! Si celebráramos un cumpleaños de alguien que cumple seis años ¡Gracias! Descansa, hermana Haré guardia de noche Apuesto a que sé lo que todas piensan Cadence es realmente la peor prometida en la historia ¿Quién? ¿Yo? ¡Spike! ¡Eso va en el pastel! Twilight, no sé de qué estás hablando ¡Hadence es una verdadera joya! Rarity, fue muy exigente ¡Claro que lo fue! ¿Por qué no habría de esperar lo mejor el día de su boda? Applejack, ¿sabías que después de que dijo lo mucho Que le encantaron tus aperitivos ¿Los echó a la basura? Ah, tal vez solo intentaba no herir mis sentimientos No, solo estaba siendo falsa y totalmente deshonesta Ella le alzó la voz a una de mis aves durante el ensayo ¿Lo ven? ¡Grosera! Pero sí estaba muy desafinado Pinkie Pie, ¿notaste cómo te trato Cadence? Olvídalo Rainbow Dash, tú me apoyas, ¿verdad? Lo siento, Twi Estaba ocupada preparando la re-implosión sónica Y no puse atención a la mala actitud de la novia La princesa se va a casar Apuesto que cualquier comportamiento negativo que pueda estar mostrando es resultado de los nervios Y eso es por ser una horrible pony que no merece conocer a Shining Armor y mucho menos casarse con él ¿No crees que solo está siendo un poco posesiva con tu hermano? No estoy siendo posesiva Y no me estoy desquitando contra Cadence Ustedes están demasiado inmersos planeando la boda para notar que tal vez ni siquiera debería haber una boda ¡Twiley! Tu hermano mayor se ve bastante bien, ¿no lo crees? ¿Todo está bien? Tenemos que hablar Creo que cometes un gran... Ah, hola, cariño Es una experta en espiar a los demás ¿Puedo hablar contigo un momento, cariño? Mejor veré qué se le ofrece Escucha, tenemos que hablar, pero sin tu hermana Mi amor, te estoy escuchando Acaba de llegar Solo escúchame bien Te estoy escuchando Sí te escucho Dije claramente que no quería que usaras eso Esto era de mi tío favorito ¿Y? Que creo que debería usarlo ¿Estás en desacuerdo conmigo? Supongo que así es Ay, cariño ¿Tienes otra de tus jaquecas? ¿Te sientes mejor? Sí No es solo desagradable y grosera ¡Es realmente mala! ¡Twilight! Déjala ir Ah, parecía que había algo más que quería decirme ¿Quién anda ahí? Quédate adentro, Twilight Sparkle ¡Shining Armor está en problemas! ¡Tienen que ayudar! ¡Ay, qué nerviosas! Quedaron perfectos los vestidos ¿Qué están? ¿Puedes creerlo? Vamos a ser las nuevas damas de honor de la princesa Mi Amor y Cadeza ¿Nuevas damas de honor? ¿Qué pasó con sus antiguas damas de honor? No nos dijo Pero sí dijo que realmente le encantaría que las reemplazáramos Al darse cuenta que trabajamos muy duro ¿Y tú qué dudabas de ella? Te dije que era toda una joya ¿Segura que debería usar esto? Ay No parece tan aerodinámico Veré qué puedo hacer Ay, son muy grandes Ya lo creo Esto es realmente increíble Parece que realmente estoy sola Perfecto, chicas No se apresuren Luego, claro Caden se entrará Yo diré unas palabras Y luego comenzarán con los votos Shining Arbor El anillo te lo dará tu madrina ¿Y tú? ¡Acepto! Oigan ¿Alguna poni ha visto a Twilight? Aquí estoy No voy a pararme junto a ella ¡Ni tú deberías! Lo siento, no... No sé por qué está actuando así Tal vez deberíamos ignorarla ¡Tienes que escucharme! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Estoy bien ¿Estás segura, Twilight? Tengo algo que decir ¡Ella es malvada! ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Se ve tan buena persona! Ha sido terrible con mi hermano Obviamente les hizo algo A sus damas de honor Y por si no fuera suficiente La vi lanzarle un hechizo A mi hermano Que le puso los ojos así ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué eres malvada? ¡Malvada! Y si no te detengo Arruinarás la vida de mi hermano ¿Quieres saber por qué mis ojos hicieron...? Porque desde que empecé a tener que ejecutar Mi hechizo de protección He tenido migrañas terribles Cadence no ha estado lanzándome hechizos Ha usado su magia Para curarme Y decidió reemplazar a sus damas de honor Porque descubrió que la única razón Por la que querían estar en la boda Era para conocer a la nobleza de Canterrot Y si no se ha comportado de lo mejor con tus amigas Es porque como yo he estado ocupado Ella ha tomado decisiones de la boda Yo solo estaba tratando de... Está estresada porque es muy importante para ella Que nuestro gran día sea perfecto Algo que obviamente no era tan importante para ti Ahora si me disculpas Tengo que ir a consolar a mi novia Y olvídate de ser mi madrina De hecho, si fuera tú No me presentaría en la boda Vamos, chicas Veamos cómo está la princesa Yo estaba... Tienes mucho en qué pensar Tal vez estaba siendo sobreprotectora Creí ganar una hermana Y en vez de eso Perdí a un hermano Mi hermano era mi amigo De pequeños Y ahora ya nada juntos Hacemos Lo lamento Claro que lo harás Previamente en My Little Pony La princesa celestial las invita cordialmente a la boda de la princesa Mi amor, cadenza y... ¡Mi hermano! ¡Twiley! ¡Ah, cómo te extrañé, hermana! ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Han hecho una amenaza contra Canterroth La princesa celestial me pidió que ayudara a aportar protección adicional Aún estoy molesta de que te cases con una pony que no conozco La princesa mi amor, cadenza Es Cadence Cadence es simplemente la pony más sorprendente Espero no estar interrumpiendo nada importante ¡Cadence! ¡Soy yo! ¡Twilight! Ajá Y creo que debería usarlo ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¡Ella es malvada! La vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así Cadence no ha estado lanzándome hechizos Ha estado usando su magia para curarme Si fuera tú No me presentarían en la boda Perdí un hermano Lo lamento ¡Claro que lo harás! ¿Hoy alguien ahí? Una boda en Canterroth Segunda parte ¿Dónde estoy? En las cuevas debajo de Canterroth ¿Alguna vez hogar de unicornios codiciosos que querían las gemas que se encontraban ahí? Y ahora Tu prisión ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No tiene caso! Nadie puede oírte Y nadie pensará nunca en buscarte tampoco Todos han olvidado que estas cuevas existen Por eso es que son el lugar ideal para mantener a todo aquel que quiera interferir con mis planes ¿Planes? ¿Cuáles planes? Los planes que tengo para tu hermano, claro ¡No te atrevas a hacerle nada a mi hermano! ¡Eres un monstruo! La única forma de detenerme es atraparme ¿Por aquí? No, por aquí ¡No! ¡Espera! Por favor, no me hagas daño Twilight soy yo Por favor, tienes que creerme Me han apresado como a ti La Cadence que te trajo aquí es una impostora ¡Buena historia! Rayos de sol al despertar Choca los cascos Y luego a saludar ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí ¿Cómo iba a olvidar a la pequeña que más me gustaba cuidar? Hay que salir de aquí ¡Debemos detenerla! Este día va a ser perfecto Desde pequeña yo esperé verlo llegar Cada pony va a voltear Y mi atuendo va a admirar Lo que ignoran es que los volví a engañar Este día va a ser perfecto Desde pequeña esperé verlo llegar Pero en vez de celebrar con mis amigos Las campanas para mí no sonarán ya nunca más No me preocuparé otra vez por un atuendo y un pastel Pues yo en los votos mentiré En cualquier lugar del mundo Quiero que ya estemos juntos Confieso que no me importa, no Yo no lo puedo amar En mi alma no hay lugar Pero mío él siempre será Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar Fe y esperanza ya no hay más Tengo miedo de perderlo y que ya logre hacerlo Que no lo cuide ni lo quiera amar Yo lo amo sin dudar Yo lo amo sin dudar Y pienso en él no hay más Mi caballero pronto voy a llegar El día esperado de hoy llegar Para ser la novia ideal Una boda sí habrá Pero todo esto no es real Shining Armor será Mío, sólo mío ¡Ja, ja, ja! Honorables damas y caballos, hoy nos hemos reunido aquí para presenciar la unión de la princesa Mi Amore Cadenza y Shining Heart. ¡Oh! ¡Jamás lo salvaremos! Lo haremos. Solo hay que encontrar... ¡Allá! No irán a ninguna parte. No irán a ninguna parte. Obtenimiento de la princesa Mi Amore Princesa Cadence y Shining Armor, es para mí un placer declararlos... ¡¡Alto! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué tiene que ser tan posesiva con su hermano? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tiene que arruinar mi día especial? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Este no es tu día especial! ¡Es el mío! ¿Qué? ¿Pero cómo escaparon de mis damas de honor? ¡Yo lo quiero! ¡Qué ingeniosas! Pero igual ya es tarde. No, no entiendo. ¿Cómo puede haber dos iguales? Ella es una simuladora. Toma la forma de la poni que amas y obtiene poder alimentándose de tu amor por ella. Tienes razón, princesa. Y como reina de los simuladores, de mí depende encontrar alimento para mis súbditos. Ecuestria tiene más amor que cualquier lugar que haya encontrado. Mis compañeros podrán devorar tanto de él que obtendremos más poder del que jamás soñamos. ¡Jamás tendrán la oportunidad! El hechizo de protección de Shining Armor evitará que lleguen hasta nosotros. ¡Oh, eso lo dudo! ¿No es verdad, cariño? ¡Ah, ah, ah! ¿No querrás volver a la cueva? ¿O sí? Desde que tomé tu lugar, me he alimentado del amor de Shining Armor por ti. Cada vez se hace más débil, al igual que su hechizo. En este momento, mi gente lo está despedazando. Tal vez no sea mi esposo, pero está bajo mi control total ahora. Y, lamento decirlo, incapaz de realizar sus labores como capitán de la Guardia Real. ¡No, mi Shining Armor! Pronto, mi ejército de simuladores entrará aquí. Primero tomaremos Canterlot y luego toda ecuestria. No. No lo harán. Tal vez impediste que Shining Armor ejecutara su hechizo. Pero ahora que tontamente has revelado tu verdadera identidad, yo puedo proteger a mis súbditos de ti. ¡Princesa Celestia! ¡Está bien! ¡Oh! El amor de Shining Armor por ti es aún más fuerte de lo que creí. Consumirlo me ha hecho aún más poderosa que Celestia. Los elementos de la armonía deben llegar a ellos y usar su poder para vencer a la reina. ¡Rainty! Pueden correr, pero no pueden ocultarse. ¡Rainty! 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 ¡Corran! 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 ¡Parece que tendremos que hacerlo a la mala! ¡Cuántas! ¿Son simuladores, recuerdan? No dejen que las distraigan. Debemos llegar a los elementos de la armonía. Son nuestra esperanza. Ok, esto te está poniendo raro. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Imitame! ¡Imitame! He visto mejores. TOOOOICK ASTITUTO ¡No te saldrás con la tuya! ¡Twilight y sus amigas van a... ¿Qué decías? ¿Se dan cuenta de que la recepción fue cantada? ¿Cancelada, verdad? ¡Adelante! ¡Aliméntense! En realidad es curioso. Twilight sospechó de mí todo el tiempo. Lástima que las demás estaban demasiado inmersas planeando la boda para darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Lo siento, Twi. Debimos escucharte. No es su culpa. Ella engañó a todos los ponis. Sí lo hice, ¿verdad? Este día fue perfecto. Desde pequeña yo esperé verlo llegar. A los ponis controlaré. Otro yegua yo lo haré. ¿Quién dice que no puedo eso lograr? ¡Ve a él! ¡Ve a él! ¡Todavía puedes! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ya se terminó la boda? Todo ha terminado. ¡Tu hechizo! ¡Lanza tu hechizo! ¿De qué servirá eso? ¡Mis simuladores ya están corriendo libres! ¡No! Mi poder se volvió inútil ahora. No tengo fuerza para repelerlos. Mi amor te dará fuerza. ¡Qué adorable, pero absolutamente ridículo sentimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por mí. Estoy bien. Tienes una verdadera boda que organizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero de verdad, hermano, entiendo por qué la reina de los simuladores quería estar contigo, pero ¿cómo hiciste que alguien tan asombrosa como Kaiden se casara contigo? Le dije que no solo obtendría un esposo, sino también una muy buena hermana como tú. ¡Honorables damas y caballos! Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de la verdadera princesa Mi Amore Cadenza... Princesa Kaidens está bien. Y la unión de la princesa Kaidens y Shining Armor. La fuerza de su compromiso es clara, el poder de su amor, innegable. ¿Nos das los anillos, por favor? Ahora los declaro marido y yegua. ¡Oh! ¡Qué mucho, querida! ¡Un favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta es tu victoria tanto como de ellos. Persististe aún ante la duda, y tus acciones hicieron posible traer a la verdadera princesa Kaidens de vuelta a nosotros. Aprender a confiar en tus instintos es una valiosa lección. Rainbow Dash es tu entrada. ¡La mejor boda en la historia! ¡Hola, queridas ponis! ¿Me perdí de algo? ¡Que comience esta fiesta ahora! Nació el amor Los novios al fin Se unieron y unos son juntos estar Jamás se van a separar Porque Ya nació el amor Los novios al fin se unieron y unos son Ya nació el amor Empieza una vida, esto hazlo, hay para dos ¡Muchas gracias! Twilight, nada de esto habría sido posible sin ti, hermanita Te quiero, Twily Y yo a ti, amigo, para siempre ¿Lista, amor? ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es mío! ¡No! Esta sí que fue una gran boda ¿Ah, sí? Ya verán lo que tengo planeado para la despedida de soltero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!